Bueno, nos encontramos en este día festejando un cumpleaños. La invitación del profesor Jorge Castro nos hizo llegar unas invitaciones y estamos en este lugar, en este día tan especial. Aquí estamos con ellos, el profesor Jorge Castro. ¿Nos puede usted decir a qué se debe este festejo? Bueno, primeramente, buenas noches a todos. Pues el festejo es nada más y nada menos que el cumpleaños aquí de mi esposa, María de la Luz. Y es lo que estamos en este momento realizando para todos ustedes. Bueno, aquí estamos y esperamos que tus hijos lo están viendo por allá en Estados Unidos. Y fue un encargo de Mayra y de Quique que un día les tomara un video y se los hiciera llegar en la página de Desgollado Turismo. Entonces, por ese motivo estamos aquí. Nosotros nos sentimos muy complacidos de su invitación. Y ahora vamos a decirle a la señora María de la Luz Palomino qué se siente, cuáles son sus sentimientos ahorita. Ay, pues muy emocionada. Gracias por esa sorpresa. Gracias a mis hijos y a mis hijos por esa gran sorpresa que me dieron. Quisiéramos que les hicieras llegar algún mensaje a sus hijos. Hijo, ya saben que los quiero mucho, que es todo para mí. Son mi vivantera. Estamos rodeados de todos los amigos de la familia. Gracias a mis hijos también que hicieron posible esto. A Quique, a Ere, a Pelán y a Mayra que quisiéramos que estuvieran con nosotros aquí. Pero sabemos que están bien y que estamos muy bichosos, muy felices y orgullosos de ellos. Claro que sí, esas son palabras que salen de unos padres. Pero hay tanto que decir del corazón que a veces se quebran. Se quebra uno, las palabras no le salen. Pero uno extraña a sus hijos y sabemos que están fuera, que están luchando para una vida mejor. Y en esta ocasión, pues estamos aquí, hay que decir lo que su corazón siente. No, pues ellos ya saben, yo no puedo decir nada, mira, mi tía. Sí, yo creo que eso es muy bonito. Es muy bonito hacerles llegar eso porque eso es como algo tan motivante para ellos que están en un lugar extraño, en un país fuera de México. Y que eso, ellos al ver un video de ese tipo, al ver un video, pues ellos sienten el alma, sienten el estar cerca de ustedes y nuestra página, ese es el motivo por el cual se hizo hacer llegar, hacerlos sentir cerca de su gente, cerca de su pueblo que tanto aman y que tanto quieren. Aquí estamos en este día tan especial y pues solamente les deseamos, les deseamos, les deseamos a la señora María de la Luz Palomino y al profesor Jorge Castro los mejores deseos y nuestras bendiciones por parte de más de 5 mil usuarios que felicitan a ustedes por esta unión tan bonita, por esta pareja tan especial y en ese amor, ahora sí como dice la canción de Juan Gabriel, un amor eterno. Así es de que, esperemos, sigan disfrutando y si tienen algún otro comentario, pueden expresarlo aquí y hacérselo llegar a sus familias que viven en Estados Unidos. Lo ve la familia Rodríguez, la ve la familia en México, la familia García y todas esas familias que de una forma u otra contribuyen a un núcleo tan importante como es la familia Castro, que pues es un orgullo y es un decir de alguien tan especial que está mezclado dentro de esa familia y que orgullosos nos sentimos de llevar en nosotros, en nuestra mente y en nuestra vida y en nuestra vida eterna con esas canciones tan importantes como lo dice, un amor también eterno. Pues nada más darle las gracias a todos los que asistieron aquí y a los que están por allá en Estados Unidos, pues un saludo a todos los que están en Degullado Turismo, a todos los que se acercan a esta página, que es muy buena sobre todo, y a todos los que nos ven, pues un saludo para todos los que están allá en los Estados Unidos y sobre todo a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos y a mis hijos en especial. Siempre dije que la vida en Degullado es un sueño, porque se vive tan feliz que en un momento dormimos, tenemos ese sueño y despertamos y se vive, se disfruta. Así es de que, pero la gente, los hijos, los amigos que se encuentran fuera del país, pues quieren tener una vida mejor y por eso es su lucha y su entrega al trabajo. Son gentes responsables, gentes que tienen una familia y que quieren luchar siempre por darles mejor vida. Así es, nuestros hijos están luchando allá y ese saludo tan especial y pues a veces las lágrimas llegan y afloran en nuestros ojos, pero eso es una señal muy importante, una señal de amor, una señal de cariño, de aprecio. Algo a veces no se puede uno, no las puede decir con las palabras propiamente de la boca, sino se las dice uno y las siente con las palabras del corazón. Bueno, vuelvo a repetir, muchas gracias a todos, a todos los que nos están viendo en Facebook, a todos los mexicanos y sobre todo a todos los de Degullado, que somos orgullosamente degulladenses. Muchísimas gracias a todos ellos. Vamos a despedir pues, señora María de la Luz Palomino. Diga algunas palabras. Dígalo. Ya lo dijo todo, muchas gracias por todo y gracias a... Bendiciones para... Saludos para todas mis familias, que hoy me estuvieron hablando y peticionando. Mis tías, mis hermanas, mis sobrinos, muchas gracias a todos. Bueno, así como nos despedimos de esta maravillosa pareja y continuamos con ese festejo y a disfrutarla en todo esplendor con un buen tequila y con unas buenas amistades. Muchas gracias y al rato por ahí los van a estar viendo y van a estar conviviendo en esta misma fiesta. Muy bien. Muy bien. Bien, vamos. Consente soy yo que no eres para mí. Hoy necesito que me desprendíes. Tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si, si te amaría ¡Suscríbete al canal!